La verdad fue una experiencia muy enriquecedora para mí el poder manejar esta nueva herramienta como una forma de manejar de una manera distinta la clase que impacta para satisfacción pienso yo de las personas que llegaron este diplomado quiero decirles que tengo mis seis clases que imparto en la universidad todas montadas y manejadas ya por tema en este semestre me di la tarea de llevar a cabo esa labor entonces lo que comenzó como una función de una sola materia lo estoy desarrollando para seis materias que tengo a mi cara pienso que es una nueva forma de educar una nueva forma de llegarle al estudiante pero que debe ser complemento de las clases presenciales en mi concepto y espero que las personas que comienzan este nuevo diplomado en este semestre puedan tener cosas nuevas que mostrarles a sus estudiantes el próximo semestre yo tuve esa experiencia me pareció enriquecedora ahora me toca cambiar todos los premios y es una labor de continuar trabajando y continuar mejorando cada día muchísimas gracias muy gentiles por su colaboración y nos veremos en una futura oportunidad cordial saludo y y y